Heroico y bravo jefe del al, tuve ni a pido mi general para cantarle al viril sargento de granadero Juan B. Cabral Ese sargento de granaderos, plaza de toro y yaguarete haba de veras de pelodú, más correntino que el yacaré Oh mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá